Vamos a escuchar el comentario de Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias Esteban, muy buenas tardes, colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, yo quiero salir en defensa del Central Romana. El Central Romana, que es una empresa norteamericana que tiene más de 100 años establecida en la República Dominicana, produce una cantidad de empleo enorme, alrededor de 30 mil empleos en el país. Es una empresa bastante completa, incursiona en el área de la ganadería, de la zona franca, el turismo, opera un aeropuerto, en la industria del lácteo, de cárnica. Una empresa bastante completa que tiene un prestigio ganado en nuestro país, porque a pesar de que es una empresa extranjera, inversión extranjera, tiene socios también criollos, y muchas personas que han hecho carrera ahí, carrera como empleados, y que han alcanzado un buen sitial en la sociedad dominicana, provienen de ahí de Central Romana. Todo el mundo conoce la parte turística de esta empresa, y la parte ganadera, y la producción de azúcar sobre todo. Ahora esa empresa acaba de ser víctima de una sanción de parte de los Estados Unidos. Le están impidiendo que entre sus productos, o específicamente el azúcar, al mercado norteamericano. Y todo el mundo se cuestiona, ¿cuál es la causa de esta sanción al Central Romana? Se alega el maltrato a sus empleados, el trato esclavista a los empleados, pero todo el mundo sabe que en las condiciones en que trabajan los empleados del Central Romana, en el área azucarera, es la misma en que trabajan las otras empresas. Entonces, ¿por qué escoger específicamente a esta compañía para sancionarlo? Esta mañana nosotros escuchamos a Rosendo Tavares, que está en la Florida, y desde allá él le hizo un reportaje para mí interesantísimo. Él dice que allá en la Florida se está manejando el dato de que el Central Romana fue sancionado por las acciones de los hermanos Fanjul, que es la familia propietaria del 70% de las acciones de esa empresa, y operan en los Estados Unidos. Ellos son cubanos, pero viven en los Estados Unidos. Entonces se habla de que en las pasadas elecciones congresuales de ese país, los hermanos Fanjul se fueron a favor del Partido Republicano, e influyeron para la elección de congresistas y gobernadores de los estados de la Florida y de Nueva York. Y que eso parece que es represalia a esa actitud política, pues el gobierno norteamericano, que es de corte demócrata, pues hizo uso de unas denuncias que estaban en sus archivos, los archivos del Departamento de Estado de hace tiempo, perdón, el Departamento de Aduanas de los Estados Unidos, y entonces apeló a esa sanción. Bueno, uno puede creerlo o no creerlo, porque uno piensa, bueno, una nación como los Estados Unidos, tan organizada, una potencia de esa categoría, que se caracteriza precisamente por su institucionalidad, le cuesta trabajo a uno creer que una rencilla política de esa categoría puede ocasionar esa sanción. Bueno, pero de todas maneras, independientemente de la credibilidad o no de esa versión, yo creo que es importante que el periodista o el comentarista de la Z-101, mi amigo Rosendo Tabar, el haya traído a colación, porque aquí nadie se explica por qué esa empresa es sancionada. Pero la noticia en ese sentido, ¿verdad?, dentro de la negatividad de esa noticia, está la positiva de que todos los sectores de la vida nacional han cerrado fila en defensa de esa empresa. Hoy yo vi una reunión o una rueda de prensa del sector sindical, donde ellos dicen que la diferencia en el trato entre los trabajadores de Centrál Romana y las otras empresas es abismal en favor de Centrál Romana, es decir, que ahí la gente tiene buena seguridad social, servicios de salud, viven, le construyen casas en los batalles para que vivan, y una serie de virtudes que en boca de los sindicalistas, de las asociaciones sindicales, pues tienen mucho valor. En ese mismo sentido, el gobierno dominicano ha creado una comisión integrada por tres ministros, ministros, el ministro de Trabajo, el ministro de Industria y Comercio, y el ministro de Relaciones Exteriores, para que gestionen ante el gobierno norteamericano el levantamiento de las sanciones al Centrál Romana. Y nosotros nos unimos a ese reclamo de la sociedad, porque una empresa que produce más de 30 mil empleos y que tiene más de 100 años aportando al Producto Interno Bruto de la República Dominicana, pues debe merecer el apoyo de toda la sociedad en ese aspecto. Por otro lado, nosotros queremos referirnos a las actividades políticas del fin de semana. El fin de semana, el pasado sábado, un grupo de dirigentes connotados y de larga historia en el Partido Reformista Social Cristiano, decidimos renunciar a esa organización política y de inmediato formar un nuevo partido. Un partido que, de corte eminentemente balaguerista, como lo es el Partido Reformista, pero que es una organización que perdió su esencia con el tiempo. Y esto debe servirle de ejemplo a las demás fuerzas políticas. Cuando un partido político le niega su militancia, el sagrado derecho democrático de elegir y ser elegido inmediatamente comienza a declinar y a descender en la preferencia pública. Porque si alguna razón tiene pertenecer a una organización política es precisamente esa, la de poder aspirar a un cargo electivo o a una posición pública y la de permitirle también votar y ejercer el derecho democráticamente para escoger sus representantes, tanto en los poderes públicos como representantes en la propia estructura organizativa. Y en el Partido Reformista se perdió todo eso. A tal punto de que las exclusiones llueven en ese partido. Se perdió la esencia, se perdió todo. Y por eso ese partido ha venido descendiendo en su caudal electoral, elecciones tras elecciones. Además de que se ha venido utilizando para provecho personal de un pequeño grupo. Entonces ese grupo, amplio grupo de escenas de dirigentes del Partido Reformista que decidimos integrar el Partido Renovador Reformista, que es una fuerza nueva, que viene a llenar un vacío que existe en el espectro político dominicano de las fuerzas conservadoras. Será un partido de propuestas, un partido que va a enarbolar en todo momento los temas más sensibles que hoy aquejan a la sociedad dominicana, la soberanía nacional, el control estricto de la migración, el control del costo de la vida que está bastante alto y una serie de cosas como la delincuencia, combate a la delincuencia, que son temas álgidos que afectan hoy en día a la sociedad dominicana. Entonces ese grupo de profesionales que tienen experiencia de Estado, que estamos agrupados en el Partido Renovador Reformista, venimos en ese aspecto a darle una respuesta a la sociedad. De manera que enhorabuena, que me acompaña un grupo de compatriotas en esta nueva tarea, enhorabuena la creación del Partido Renovador Reformista. ¡Liérbato, no fra-! ¡Liérbato, no fra-! Gracias.